En su dinámico y próspero desarrollo cosmopolita, Tuxla Gutiérrez cuenta ya con un privilegio para el goce de la vida urbana exclusiva, a la altura de los centros urbanos nacionales e internacionales de mayores estándares de calidad como San Diego en California o San Pedro en Nuevo León. Bosques de los Cedros es un fraccionamiento en el que sus habitantes podrán disfrutar de la naturaleza y la comodidad, pues es el único en el sur sureste de México ubicado en colindancia a una reserva ecológica, la del Cedro de Mactumaxá, icono emblemático de nuestra ciudad y a solo 5 minutos de su centro histórico o de la zona hotelera, educativa y comercial de mayor exclusividad en Tuxla y con acceso inmediato a vías de comunicación rápidas, actuales y proyectadas en el futuro inmediato. Su asentamiento en las laderas de la elevación del Mactumaxá, el contexto de la reserva, hogar de acuíferos y abundante flora y fauna y el microclima antiguo centro del recreo de los capitalinos, garantizan un ambiente moderado con temperaturas templadas y refrescantes vientos del norte, condiciones a las que se suman vistas espectaculares del entorno urbano y natural del Valle del Coyacocmo. Bosques de los Cedros es una realidad visionaria con una extensión de poco más de 40 hectáreas, de las cuales únicamente el 35% serán fraccionadas. El resto del predio se integra naturalmente a la reserva colindante, hecho que convierte al proyecto en un ejemplo único en los estándares de construcción de otros fraccionamientos de lujo a nivel nacional. En esta propuesta de calidad de vida usted podrá construir la casa de sus sueños, misma que estará integrada al marco natural, garantizando así que el entorno ecológico y la vivienda sean uno solo en el conjunto habitacional que ahí se construya. La propuesta contempla 44 lotes habitacionales con un promedio de 2.500 metros cuadrados de extensión, con acceso a 26 hectáreas del área protegida integradas a la Reserva del Matumaxá, intervenida para una mayor comodidad con senderos naturales y miradores que faciliten, en un ambiente seguro, la observación y el disfrute de la naturaleza. En Bosques de los Cedros todo está pensado para que sus calles, andadores, senderos, mobiliario, esculturas, elementos decorativos y rotondas estén realizados con material producto del sitio y derivado del proceso constructivo, como un elemento más de conservación ecológica. Así también, los servicios públicos como agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, cableado eléctrico y telefónico estarán instalados de forma subterránea a fin de mantener el entorno natural de la Reserva del Cerro de Matumaxá y la conservación del paisaje. Tendencia de vanguardia en el mundo que fomenta el evitar la contaminación visual. Para un mayor privilegio, el fraccionamiento cuenta con acceso restringido y seguridad. Por todo ello, los indicadores de calidad de vida que los habitantes de Bosques de los Cedros tendrán serán el mismo nivel que los que se tienen en fraccionamientos de países de primer mundo, como Canadá, Suiza o Noruega. En apoyo a este propósito, Factotum 19M99, la empresa directora del proyecto, tomó en cuenta el tipo de vegetación. También reutilizó gran parte del material pétreo para la composición de las calles, consideró la existencia y ubicación de vertientes pluviales y la mejor manera de utilizar estas mismas en beneficio del entorno ecológico. El principio utilizado por Factotum 19M99 al realizar este proyecto, Bosques de los Cedros, es tan sencillo como procurar que el entorno mismo entable un diálogo propio con sus habitantes donde las modificaciones realizadas al sitio sean lo de menor relevancia, dejando en primera línea las particularidades que este fraccionamiento ofrece. Vista, clima y vegetación. Vista, clima y vegetación. Vista, clima y vegetación.